¡Adiós! ¡Adiós! Unos años atrás le quise mandar para tratar y robar y sacarle mas Nuestro flujo es la acción, es desentendio, es imparación Nuestro flujo es la acción, es desentendio, es imparación Nuestro flujo es la acción, es desentendio, es desentendio Nuestro flujo es la acción, es desentendio Nuestro flujo es la acción, es desentendio, es desentendio ¡Sé-hé-hé-hé! ¡Gracias! 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 Siempre seguiré pidiendo más y no conformándonos con nada.